Música Cuadrillas de Corpueles realizarán mantenimiento programado a partir del lunes 10 hasta el viernes 14 de agosto en los municipios Santos Michelena, Ocumare de la Costa de Oro, Sucre, Revenga, Zamora, Girardot, Libertador y Lamas para beneficio de más de 2.000 familias de Aragua. Las acciones preventivas que se tienen previstas contemplan poda, cambio de corta corriente, adecuación de montajes, entre otras labores. Estos trabajos los efectúa Corpueles para continuar mejorando el servicio tal como amerita y merece el pueblo venezolano. Música